Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos acerca de la homosexualidad. Esta práctica sexual tiene que ver con la atracción de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hay hombres que dicen, soy mujer, me siento mujer. Hay mujeres que dicen, soy hombre, me siento hombre. Y buscan tener relación sexual con personas de su mismo sexo. Esta práctica está creciendo y poco a poco va siendo popular, promovida, enseñada en muchos países. Dios le llama pecado, desviación sexual. Algo antinatural, ya que Dios estableció la vida sexual entre un hombre y una mujer. Dentro del matrimonio, fuera del matrimonio es pecado. Es desviación sexual. Y un tipo de desviación sexual es la homosexualidad que Dios aborrece. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra a causa de este pecado. De todo tipo de degeneración sexual. Hay un juicio de Dios hacia el hombre. Es importante arrepentirnos, cambiar nuestra vida, buscar el perdón de Dios y dejar de practicar el pecado. Comparto.